Momento de viajar con la información a Israel. Se dio una nueva jornada de protestas en Tel Aviv para pedir, por supuesto, un alto al fuego en la Franja de Gaza y también la liberación de los rehenes israelíes, algo que todavía no se ha podido concretar por parte de los negociadores, Qatar, Egipto, que están tramitando justamente este intercambio de rehenes por prisioneros en territorio israelí. Miles de personas marchan ahora y se reúnen en Tel Aviv pidiendo un acuerdo de alto al fuego para liberar estos rehenes. Los manifestantes también pidieron, como les adelanté, la liberación de todos los rehenes retenidos en Gaza. Las protestas se produjeron cuando pasaron ya los seis meses de la guerra en Gaza y mientras Netanyahu y su gobierno están sometidos a una presión cada vez mayor dentro y fuera del país. Múltiples organizaciones internacionales han advertido que Israel puede estar cometiendo un genocidio. Incluso los aliados más cercanos del país critican ahora abiertamente al primer ministro Benjamín Netanyahu. Y en Estados Unidos y Reino Unido aumentaron también los llamamientos para que se detengan los envíos de armas a Israel.